Estamos acá junto a un grupo de compañeros pidiendo trabajo acá en una obra. Sabemos que hay gente en negro, solamente estamos pidiendo puestos de trabajo porque sabemos que el país está jodido y hay pocos trabajos. Y las pocas obras que hay están todas arregladas, están todas coimeadas. Ahí tenemos 25, 30 trabajadores totalmente en negro, con precariedad. Parecen que se acercaron todos para que no lo vean, pero hay filmaciones. Y nosotros nos dirigimos a la obra con los compañeros para pedir los puestos de trabajo porque tenemos mano calificada, tenemos carpinteros, tenemos armadores, tenemos ayudantes, tenemos gente especializada. Entonces hablamos con la empresa para que nos tome de nuestras agrupaciones los puestos de trabajo. En líneas generales, ¿cómo les viene afectando a ustedes el tema del freno de la obra pública? No, terrible, terrible. Tenemos un 70% de los compañeros a partir de diciembre desocupados. Tenemos todos los días 80, 100 trabajadores, que es muy duro ver que van a buscar un bolso de mercadería y se quedan a comer, porque nosotros tenemos nuestro comedor. Lo que estamos viviendo es inclinante, porque imagínense lo que es para un trabajador ir a pedir un bolsillo de mercadería.